ay 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 Tíralo paà tu psicópatas como acel dia que te conoci en la forest y vires flying de amanecia Ay prende la loquita mia prende la loquita mia prende la loquita mia prende la loquita pego Con los tenis llenos lentos y fui la moca que tú hacías cuando te me pegabas nada mas yo te decía Ay prende la loquita mia prende la loquita mia prende la loquita mia prende la loquita Me lo Mark quedo que tu me las pre prende la pe Ay Yo quiero que tu me las pre prende la loquita mia Prendella loquita mía Prendella loquita mía Prendella loquita mía pero sabe que la cara mía lo que pide es ese suay si tu eres mala venguy yo te agua de esa, yo lo que soy es gordito, no es que estoy en sobrepeso tu crees que tu vas de roba y despues no me diga el pato. Tiramme tira mentira los pasos psicopatas tiramme tira mentira los pasos psicopatas Ay prendela, loquita mía, prendela, loquita mía Yo te decía ay prendela loquita mía Ay yo quiero que tu me las prefer Yo quiero que tú me la pre-prende la loquita mía Yo quiero que tú me la pre-prende la loquita mía Y que eso es ese bullchico que tú tienes ahí Esa es la chispa, escupa la sombra Es sombra, o sea sombra Donati, ti, ti, ti Yo soy la dos sombra, yo te dije Amarrínse los cordones que se caen, 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 caen Bungen Beach, Blade Music, that name Va a ser difícil verlo